Música Buenos días amigas, déjenle abajo a la música porque si no, no me dejan subir mi video Este, nos acabamos de levantarle hoy hace un ratito, ahí anda, mírenlo Con el papel del baño otra vez Te voy a chingar ahorita Se está sonando según él Este, tengo que limpiar la casa, ayer compré para hacer caldo, caldo de res Y se me olvidó el arroz para la sopa de arroz y se me olvidaron los elotes y no había cilantro Así que voy a hacer yo creo que caldo sin elote o le encargo a pollo ya de venida que compre elote Dame eso Thank you Voy a limpiar de volada y a poner ya la carne para el caldo y eso Este, ayer iba a subir el vlog de Las Vegas, iba a ser de tres días Pero me falló, o sea, se tardó un montón porque es casi una hora Y como, pues no sé, se me olvidó ponerle música a una parte Que es una parte donde yo le quiero poner música Así que mejor lo quité, lo había subido anoche pero mejor lo quité Y para arreglarlo y ya lo subo hoy y también subo el de ayer El vlog que iba a subir hoy de ayer Pues ya subo todos hoy Espero que no se les haga mucho Y si sigan, sorry Este, no acostumbro a hacer los videos de casi una hora Pues son tres días Juntos Y el de ayer pues va a ser uno Pero ese ya lo voy a subir más noche A ver hasta qué hora está este Que estoy haciendo Que amigos, nos vemos al ratito Estoy bien enojada, amigas Mi pin compu se apagó Cuando ya estaba terminando de editar el video de Las Vegas que les digo Este A ver si ahorita que la prenda me regresa donde estaba Si no, ya voy a subir el que no tiene audio, ni modo Mira mi bebito hermoso, mi juguete mío, de su madre Se va y se mete, mire, con su cobija y su teta los juguetes Say hi, pa Say hi Bye, me voy, bye Aquí mi caldito de res, amigas Ya cociéndose Ay, se mira bien rico, ¿verdad? Ahora usé de estas zanahorias Que ya vienen cortadas A ver qué tal Casi siempre yo las corto Pero ahora No quise Ay, ya quiero que esté Ustedes, ¿cómo hacen su caldo de res? ¿Qué le ponen primero? ¿Qué usan? ¿Las verduras cómo se las echan? Bueno, espero que me respondan Sale, pues ya estamos aquí Hoy salí temprano Ahorita estamos descansando temprano el día de hoy Y bueno, vamos a comer un caldito de pollo ¿Cuál es caldito de pollo? Digo, un caldo de res De repente se me fue el avión Ahora aquí hay más luz Aquí agarra Bien clarito Este Y pues bueno, ahí un saludo para toda la gente Este, que Dios los cuide Que Dios los proteja De estas inundaciones que están pasando Allá en el camino de Las Vegas A Los Ángeles O a este lado O sea, California Este Ahora sí que estamos agradecidos con Dios Por habernos Cuidado todo el camino Y haber tomado esa Decisión ¿Verdad? De haber salido Un poquito antes de tiempo Y este Y no estar con toda esta gente Que viendo las fotos y los videos Estaba Estaba perra la situación Este Así que si Alguien de ustedes Este Se encuentra por ahí Con pérdidas Este Materiales Pues Dios quiera Y les ayuda pronto Obtener sus cositas para atrás Sus carros Sus trocas O algunas cosas Que se le hayan quedado ahí En los carros llenos de De lodo Cuídense mucho Este Y pues siempre Ojo Ojo al Al volante Nunca sabe uno Lo que pueda Encontrarse ya Y pues Como dicen Thank God it's Friday Gracias a Dios Ya es viernes Este Este fin de semana Gracias a Dios Nos va a tocar descansar No hay nada de trabajo En cuestión de la música Así que vamos a ver Que hacemos Este No sé A ver que Que hacemos Sale pues Estamos Cierro Ahí está mi caldito Y a mi Le puse Cilantro Papa Elote Calabaza Zanahoria Este La carne No sé si ya les mencioné todo Hice sopa de arroz Y yo a mi me gusta Metérsela ahí mismo Así que Provecho Amigas Ahí con su limoncito Con sal Y con una soda Y en el Provecho Amigas Ya acabo de comer Me quedo Bien bueno El caldo Ahí está Pollo Comiendo Y en el teléfono Leo está dormido Y Ángel Todavía está en la escuela Mi mamá está trabajando Este pedón Me quedo Al puro Pu Está bueno Puede comer bien poquito Me gustaría tener el apetito Que tiene él Come 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 Y se va Aquí vamos Leo y aquí va a la tienda ¿Lista? ¡Hola Leo! ¿Y les cargo a todos? ¡Hola! Aquí vamos Vamos a la tienda Vamos a rezar Una cosilla Es que no me quedaron ¡Vente! ¡Vale! Este Vamos a ver qué ¿Qué nos dicen? ¡Hola amiga! Buenas noches ¿Amiga dije o amigas? ¡Oh oh! Amigas Por si no dije Por si dije amiga Y amigos también Muy buenas noches Y a toda mi familia Que ve este vlog Este Aquí está Ángel Cortando su calabaza ¡Vale! 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 Le va a hacer dos caras Deja ahí niño Deja ahí ¡Dámelo! Ay Me desconecta Allá puse Unas velitas Dos velitas Para No sé si las alcanzan A ver ¿Qué se ven ahí? Están en la ventana Dos velitas Y Estoy editando Otro vlog El de ayer Lo voy a subir Ahora también Así que ahora Va a haber dos O ayer Cuando ustedes lo vean Este Ya para estar Al corriente Ahorita yo también Voy a cortar La calabaza O no Mejor mañana Mañana corto Mi calabaza O el domingo Este Y la de Leo Y pues Sí amigas Nomás estamos aquí En la casa Hoy fue el día De Estar aquí No salimos Los días míos Son más Estar aquí Que en ninguna Otra parte Este Pero ya pronto Va a cambiar Porque si Dios quiere Voy a ir a la escuela Estoy esperando Que me hable Alguien Pero está de vacaciones Ahorita Y pues sí El pollo Está descansando Ya en el cuarto Dijo que sí Para ya tirarse Y ahorita Voy a ponerme Quiero cenar Otra vez A mi caldo de res Y voy a A ver la tele Nomás Nos vemos ahorita No se asusten Tiene medio rarito Los ojos ¿Eh? It looks like a Pumpkin pirate Babarba Sí Something like that Y miren del otro lado Cómo la hizo el cabrón Uuuh That's supposed to be Actually a skeleton Going like that And this Ay es un esqueleto Dice Because you can close Mañana voy a hacer la mía Buenas noches Amigas Y amigos Del alma Y de la vida Este Ya nos vamos a dormir Ya sé que clase No bloqueamos ahora Pero es que miren Me bañé tarde Traía la misma blusa No quería salir todo el video Con la misma blusa de ayer Este Y la mayoría del tiempo Pues comimos Hice comer Limpié Este Mañana se me hace Que vamos a ir a lavar Porque pues amaneció ahora Con muchas ganas de lavar A ver si es cierto Que mañana vamos Algo pasó con lo del Chapo Guzmán Oh miren Había visto que en el canal de Estrella TV Tienen la Como el listón de luto Por Enrique Grata Enrique Grata se llamaba Si el señor Se murió Me dio mucha tristeza Tanto tiempo Y lo acababa de mirar en las noticias O sea no el mismo día Porque tenía semanas malito Pero Pero Le acababa de decir Pues yo mira este señor Como ha durado Ya se mira viejito Porque hasta Ya se ponía Como una peluca O sea como una peluca Pero bueno Como pasa el tiempo Uno se hace viejo Se muere Y luego Tus hijos crecen Tus hijos Ya no alcanzas a ver Mucho de la vida De tus nietos O bisnietos No sé Como es la vida Este Pero bueno No estoy segura Si les voy a volver A vloggar ahorita O ya este es El final del vlog Pero Me voy a poner a ver Mi show Estoy cansada Ya voy a acostar al lío Para que se duerma Y Si ya no me comunico Buenas noches Nos vemos mañana Y si si me comunico Pues entonces voy a Agarrar este pedazo Oh my god Agarrar este pedazo No me voy a poner a ver